Bueno, venimos llegando a don Alfonso, no sé si está, pero si está, pues venimos. Buenas. Allá están en el otro lado, ¿dónde están? Ahí están. Allá se mantiene un Alfonso, ¿cómo se llama ahora va? Permiso. Ahorita aquí va la bola a tirar, ¿verdad? Ay, hay mientita, pues bueno. Don Alfonso, Alfonso. Alfonso. Don Alfonso. Don Alfonso siempre anda bajo los palos. Pero si no es su atarraya, ¿sabes? Ah, es que está haciendo su... Ya venimos otra vez. Hola, puedo. Bueno, volvimos. Mira, cómo muestra la mente. Se le estupe la mente. Se le estupe la mente. La atarraya es, va. La mente. Esta es atarraya. Ah, fúchica. Ya, se cansó. ¿Quién puede hacer esa cosa, muchach? Yo no. Yo, mi mamá me enseñó, pero se me olvidó. Mi mamá también puede ser. ¿Vos crees que tu mamá puede más que vos? No, mi mamá sí sabe hacer esto. No, hombre. ¿Ha sido pescadora o qué? No, pero a ella le ha gustado este trabajo hacer esto. Claro. Que les vive en el mar, vos. Que están en el mar. Hacen atarraya, vos. Todas las mujeres allá. Allá, en la orilla del mar. ¿Cuántos días se hace para hacer eso? Sí, cáncer. Ahí depende de si le dedica todo su tiempo. Le da la orilla. Lo tope, ¿eh? En tres pesos la mente. El señor que hace atarraya. Yo puedo, no hago. Yo voy a unir. Satis, me voy. Satis. Y a unirme. Tiene yerno que estaba aquí. Y a ver, quisieron pasar. También fue. Ahí se sentaba. La mujer le hablaba. Va a comer. Y a ver, ¿y qué quieres decir que no hablas? Perpetivamente, sí. Hijo. Quieres remendar, ¿verdad? Tío. Que remendar hay que encuadrar. Para que no vaya a froncilla. Para que se desmayara. Ah, bueno. Sí. Me llamo a España. Aquí me traigo, o sea, ahí. Dando bien, adentro. Hijo. En el mayar, que encuadrar. Bien, encuadrar. En el mayar. Yo soy medio medio, lo entendí. ¿Qué dice? Lo de Jabalín. Ah, sí. Es el. De Jabalín. Ese es el. ¿Qué? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Con quién? Miércoles, semana pasada. Vinieron a traerla, sacando auta en el pozo. ¿Quién nos vino a traer? Vierta de la mañana. Miércoles, pues. Habitando cuatro paradas. Mira el Gorg, la calle, el bañil. Oh. Un moreno. Mariana, el chofer también. Ah, sí. Mi chofer. Mi chofer, ¿cuándo? ¿Qué tal? Ahí va, me llamo a estar acá. A ver si se ve. Ah. ¿Y qué? Ya había cambiado de ropa. Esta sí voy a ver, porque queda muy grande. Esta, ¿no? Esta, ¿no? Esta, ¿no? Esta, ¿no? No, señor Carlos. Un pedazo, ¿no? Ah. Pero, mamá, hay rayos. Pasaron de rayos. El doctor. ¿Qué dice? Pasaron de rayos. La radiografía. ¿Qué va a andar, rico el doctor? Le da igual al muchacho. El moreno, que el... Y se lo vemos, pues. Ahí en la casa se quedó. No, yo aquí me quedo, ¿eh? Ah. Aquí vive, amigo. Llévate el carro, ¿vale? Y lo vas a dejar a la cita. Y hablar fuera, porque él no oye. Y hablar con el doctor. Y nací a la nueve. Al sanatorio, sanatorio. Sí. Ajá. Y carrera, ¿eh? Acá la curó el carro aquí. Se bajó, y poco a poco me bajó. Así, ahí pasó la carrera. Te bajó, la carrera. Jajaja. Se caer. Se caer. Se caer sentado dentro. Ah, esperando. Más de las nueve. Sí, eso sí es cierto. Ya, me culo así. Es que yo me dije, ¡Tá, qué era aquí! Sí, ni una enfermera. Que era lo que decía. A la que era, me cae. A un examen de rayos. ¿A de rayos? ¿Quién va? Sí, a ver, te pedí. Si venía el doctor, un marano, pelo. Ajá. Igual como Jorge. Jajaja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es el patalón? Vaya. Ven, ven. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. y doce vueltas, metió un cuento debajo ven su padre, ya me espero huuuu, vuelte a que te pade시는 yo voy aquí, entonces era bien y no comí porque era chacho y yo y yo era aquí y compró jugo en la tienda y un paquete galletas él dejó el desayuno y almuerzo en nosotros ya le dejó el niño cuando llega en el carro que él jugaba la vuelta al mercado con el carro así, voy a comprarme, pero está bueno el pintor me da un masenca y voy a comprar leche y una sombrilla y voy a ir en la gran cartona y se mantenga el muchacho, le dio el doctor, se lleva la radiografía porque va a miren, que va a andar el hueso está así, no puede levantar la pierna el doctor, hay que ponerlo así, ponerlo así, hay que poner el platino, hijo de la quintola, el doctor, aquella, 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 aquella y aquella, bueno, queda, ah bueno, pero es el pisto, no, hijo de la verdad, está en el pisto, el mismo día que viene, le ponemos a la especie y le metemos a su tío, ajá, ah bueno, gracias doctor, vaya, está la radiografía, tiene una carta ahí, otro papel cibado ahí, paguele, ahí están, 300, la pasada de radio, así, eso sí, así cobran, solo eso nomás y va al carro de pisto para pagar la atención, la buena, la carta corte, voy a hacer el pisto, me va a pagar, le llenar recibo, ya de sacar esta pena ahí, me echa la carta en la carretera, estas ellas, más de la una sí, pues no, ahí se lleva el tiempo una cazona que anda ahí, en la carretera y llama aquel, contéstame, llamando a aquel, así le contestó, que pasó, ya está, y que? llevo la carta que sale, pero que hago con aquel? a andar de árboles, no vamos a comer nada, un agua pura, comemos gallate con las veneras, si pues lo vinieron a dejar, ah, mire pues, ah, espérenme, la va de aquel, él sabe cuándo lo van a dejar que lo pierden, ah, bueno, y ahora a saber cómo, cómo está, porque él no debe ser, cualquier rato lo dice a él, si pues, cuando diga, ya está, paciencia es lo que quiere, paciencia, bueno, se le va a hacer la entrega de 100 quexales, a don como se llama, dale el papel ahí, que lo lea, dale los 100 quexales, a Dios, primero, agárrelo, yo agradezco a Dios primero, y a usted, quien, pues, todo el interés en mi persona, porque, no son nadie, familia mía, pero a Dios, es mi vida y fuerza a usted, porque yo, noche a noche, le sirvo a Dios por usted, porque, Primero el que me hizo la casa, el fino, el pobre, yo bajo el agua, don Julio querían machetear ahí, ya quedaban bien mojados, el gordo en los bañeres que viene y otro muchacho como él, era de otro bañero, tres, ahora tenían el carro, chorro de la madre de Julio, pero yo me quedé el aire, aquí va pasando el agua, y dan Julio con machete, en el cocada, acá le dio, le dio, se iba a sufrir, acá se fueron huyendo, acá se fueron a matar, dejó la lluvia en la rueda, yo que, en el cuartito, que el aire, toda mi ropa se mojó, aquí les recomendamos los tierros, Sadón, Pardo, aquí va, déjenos aquí, mañana venimos, va, bueno, está bien, mojados, Cristina, Dice esto, yo, yo les digo pues que, les agradezco bastante, lo que van haciendo con mis personas, no las conozco, pero tal vez, que Dios me da primero fuerza, yo bajo allá a conocer las personas, ay, las gracias personalmente, Estados Unidos, ajá, las gracias, todos ustedes saben, esas personas, ustedes se comunican por teléfono, ¿saben cómo?, porque están en los Estados Unidos, no vienen aquí a Guatemala, por teléfono, nada más, abren, ¿saben?, entonces yo le doy agradecimiento a, por así, por teléfono, que ellos me están hechos tomando fotos, y esa foto, la pueden, allá hablar con ustedes, con los que hablan, van a hablar con ellos, ¿saben?, porque quieren más, no quiero que los moteros ni nada, almas buenas, bueno, así es como hemos cumplido, pues, le dimos a, las personas, que me van a ayudar, o me están ayudando, para, curarme, entonces yo, digo adiós, por esas personas, ya que no están aquí, están en los Estados Unidos, que Dios, ayude, que Dios les dé más fuerza, allá en los Estados Unidos, para que, Dios, mire por mí, y por mí, y la mire, que esté con él, y conmigo, en la hora de una operación, porque esto es duro, es cierto, es un trabajo muy peligroso, porque en la operación se queda personal, bueno, entonces, a las personas, así es, que me están ayudando, y gracias a ustedes, que hacen esas fuerzas, unir hasta aquí, claro que sí, vienen hasta aquí, a ver, y a todo, gracias a ustedes, que Dios, ayude, que Dios les acompañe en su camino, porque nada más, solo les podemos tener, adiós, mi madre santísima, y de adiós por usted, por él, por todo, ustedes, los que tengan allá, donde vienen, yo así les hablo, porque vienen, vienen a estar gasolina, están las sintonías, pero vienen, ya ven más, ¿está, verdad? Sí, sí, te agradezco. Bueno, así es, como agradece a don, lo que está haciendo conmigo. Así es, no tenga pena, no tenga pena, nosotros, pues, hacemos todo lo que podemos, pues, yo no sé, porque ella, ellos ya pidieron, todos aquí, y pensaban que están parados, ahí los muchachos, bueno, así es, como le hemos hecho la entrega a don Alfonso, pues, la verdad que estamos agradecidos con la persona, doña Fabiana y don Luis, de Argentina, él no nos oye bien, nosotros nomás, hacemos lo posible, para que, para que él entienda un poquito, va, pero es difícil hablar con una persona que no, a veces uno le escribe, pero como a veces uno no tiene letras de maestro, pero, bueno, doña Fabiana, la verdad que, este video lo va a ver por allá, pues, usted de Argentina, me dijo que, diera los 100 quetzales, a una persona que yo mirara que lo necesitara, entonces, don Alfonso, ahorita nos está diciendo que no tenía que comer, y lamentablemente, le quedó cabal, pues, ya se lo entregamos, gracias también a don Luis, y doña Fabiana, Dios los bendiga, así es, y pues, que Dios los bendiga, y los proteja, y les dé muchos años más de vida, va, en el trabajo que ellos tienen, así es, ya estuvieron aquí con nosotros, aquí en Guatemala, pues, espero que hayan, las estén pasando, así es, la verdad que tuvimos el gusto de conocernos, nunca había conocido a una persona así como ella, de Argentina, la verdad que uno tiene, y el hablado que tiene uno, no es, el acento, no es igual, el acento es que cambia, bueno, así es, se le agradece entonces de corazón a ellas, pues, la verdad, pues, yo hice la entrega, voy a tener que hacer otra entrega todavía, pues, pendiente que ella me dejó, pues, ahí vamos a hacer la entrega también, y luego, pues, yo creo que estamos muy agradecidos con todo, por lo que ella hizo, con los 100 quetzales, don Alfonso, pues, va a comprar algo para comer, que según estaba diciendo, que no tiene, venimos ya, pues, hacer la entrega, y luego vamos a jalar para allá, tenemos que hacer otra entrega también, pues, gracias, don Alfonso, Diana, y don Luis, se lo agradecemos de corazón, y espero que hayan llegado, si no da, donde ustedes, este es su lugarcito, bueno, entonces nos despedimos, hasta la próxima, nos vemos, hasta la próxima amigo, bendiciones, y y y y y